Aquel que lleva en su espalda al equipo, el que trabaja duro por defender su espacio y el que vuela sin alas con tal de atajar un gol. En un día como hoy, Guillermo de Amores se lleva el reconocimiento de mayor vallas invictas en lo corrido del 2021 en la Liga Bet Play. Tan solo en su portería ha recibido 11 goles de 17 partidos disputados. Un hombre que le pone la cara al contrincante mientras que su equipo le pone el pie. Se ha destacado por defender su lugar de aquellos que apuntan en el ángulo correcto con tal de conseguir la victoria en el encuentro. De Amores se para fuerte e intenta interceptar el esférico con tal de evitar el gol y darle una alegría a sus seguidores. Ha dejado el arco en cero en ocho oportunidades desde el inicio de la Liga. Además, el mayor número de goles recibidos en un encuentro es de dos. Un invicto que lo hace consagrarse como el mejor portero en el 2021. Guillermo de Amores ha recibido el galardón del mejor jugador del encuentro ante Kilar. Y esto se debe a su buena actuación en donde defendió hasta el último segundo su valla. Una gran temporada para el uruguayo de 26 años que hace vibrar a los caleños con sus atajadas espectaculares en lo corrido. Ahora se prepara para seguir defendiendo su lugar y consagrarse como el ganador de la liga colombiana. ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video. Nuevo video y nuevo fichaje confirmado. Estoy hablando de Guillermo de Amores. Ya confirmado por Wilson, ya confirmado por Bujiano. A falta de que firme contrato y de la presentación oficial. Hoy en la noche estaría firmando contrato porque en este momento está logrando la rescisión con Lanús. Pero ya hay acuerdo con el jugador y va a ser jugador de Peñarol. Guillermo de Amores cerró todo con Peñarol la noche de ayer. Hoy está rescindiendo con Lanús y esta noche firmará con Peñarol. Que se quedará con un porcentaje de su paz. Esa es la información de Edgardo Bujiano. Así que es oficial. Nuevo jugador que va a llegar a Peñarol. El arquero. También se tiene que hablar de la situación de Thiago Cardoso. Acá tenemos una información de Alan Banebur en la que habla de que el tema de Arco en Peñarol es el siguiente. En las próximas horas será oficial la llegada de Guillermo de Amores. Yo supongo que en esta semana ya se va a ser oficial. Y ojalá también la de Sosa. Me refiero a Sosa. Nacho Sosa, ¿no? El pibe. El pibe campeón con la sub-20. Quien pelea la titularidad para la segunda parte del año con Randall Rodríguez. Y esto es interesante. Se habla más que nada de que va a pelear la titularidad con Randall. No es que llega y va a ser titular de una. Uno considera que por ahí va a ganar la titularidad. Pero también Randall tiene esa posibilidad de pelear por el puesto. Y eso en parte está bueno. Yo personalmente hubiera tenido un arquero que supiera que va a ser titular. Pero tiene ciertas condiciones, Guillermo Amores, que gustan, que interesan. Teo Cardoso y Lima uno quedaría como tercer arquero y el otro saldría a préstamo. Me imagino que acá el que se va a quedar va a ser en parte por un tema de que no se le encuentre salida. No creo que sea tanto por una decisión de decir, bueno, vamos a quedarnos con Lima y a Teo Cardoso le damos a préstamo. O nos quedamos con Teo Cardoso y a Lima le mandamos a préstamo. O que se vaya. Creo que ahí van a evaluar qué ofertas tienen, cuál es la mejor. Y se quedarán como tercer arquero al que les convenga en base a la situación. Hablando un poquito más de Guillermo Amores. Mide 1.88, la altura considero que es importante. Ha jugado, por ejemplo, en Fluminense. Le fue el Barrio jugado en Phoenix. Jugó en Boston River también. Pero creo que su mejor pasaje, su mejor momento, sin contar lo que fue la selección sub-20 en 2013 cuando llega a la final de la Copa del Mundo. Creo que fue en Colombia donde jugó junto con Menosi y salieron campeones. El tema es que desde ese momento ya pasó más de un año. Llega sin continuidad y por ahí es muy probable que llegue falto de confianza. Con respecto a este fichaje yo voy a decir lo siguiente. En caso de que le gane la titularidad a Randall, yo voy a bancar este fichaje como la inmensa mayoría. Salvo casos en los que puntualmente considero que no van a funcionar. Yo tengo la duda de que funcione. No me parece que sea un super fichaje. Pero quiero confiar en Guillermo Amores. Lo que sí creo que puede llegar a pasar es que en los primeros partidos se le haga pesado el arco de Peñarol. Por una razón de que justamente viene sin confianza, viene sin continuidad. Porque el Lanús no ha jugado y en el Sporting Gijón tampoco. La realidad es que siempre es mejor traer a alguien que venga jugando, que venga con confianza. Pero en el caso de Amores tiene condiciones interesantes. Tiene una buena edad, 28, 29 años. Me parece que es una edad ideal en los arqueros. Y si en los primeros partidos más o menos responde bien y va adquiriendo confianza. Creo que nos puede funcionar, nos puede rendir. Todo dependerá, a mi parecer, de cuánto lo banquemos. Y no me parece un arquero sin condiciones como lo es Tío Cardoso, lamentablemente. Sino alguien que tiene buenas condiciones. Que tiene buen físico. Que ha demostrado su gran nivel. Siendo, por ejemplo, campeón en Colombia. Que formó parte de procesos juveniles, logrando una buena actuación en esa Copa Mundial Sub-20. Y que si logra adquirir confianza y si logra sentirse cómodo en Peñarol, puede llegar a rendir. Yo confío en que lo haga. También está Randall. Y eso también me da seguridad, más tranquilidad. A diferencia, por ejemplo, en el caso de Thiago. Que si Thiago no funcionaba estaba Lima. En este caso, si Guillermo Amores no funciona, está Randall. Y eso en parte, si bien el jugador, por supuesto, que va a querer rendir, va a querer ser titular. Creo que también le resta un poco de presión. En el sentido de, bueno, si no funciono yo, hay otro jugador que puede llegar a responder. Con Thiago pasó que le dieron la cinta. Era el único titular y si no rendía a Thiago, estábamos en el horno. Entonces, es un poquito diferente. Me da confianza en ese sentido que Randall sea el segundo arquero. Porque puede perfectamente ser el primer arquero de Peñarol. Peñarol, me parece que en materia arco, por más que a alguno le guste o no el fichaje. Le guste más o menos, o considere que es un paquete o no. Porque ya vi algún comentario. Mejoramos sustancialmente en lo que es el arco. Mejoramos muchísimo en un puesto clave. Que ha sido debilidad de Peñarol a lo largo de todo este semestre. Me parece un fichaje, bueno, aceptable. Ahora tiene que demostrar en la cancha. Y sobre todo, como digo, me da seguridad de que viene un tipo alto. Con condiciones y que si no rinde, porque puede llegar a pasar. Tenemos a otro atrás, que creo que sí tiene la personalidad suficiente. Que estoy hablando de Randall como para hacerse cargo del equipo. De hacerse cargo del puesto cuando las papas quemen. Bueno gente, ese fue el video del día de hoy. No mucho más. Veremos cómo avanza el mercado de pase. Ya saben, cuando hay mercado de pase nosotros estamos mucho más activos. Hoy tienen directo para ver. Tienen un video de ayer. Y tienen este. Así que nada gente, gracias a todos. Suscríbanse si les gusta el contenido. Denle me gusta a este video. Y nos vemos en el próximo. Un saludo para todos. Un aguante. Chau chau.